El control biológico de la maruca del frijol, maruca vitrata. Este es un lindo cultivo de caupí, pero se observan unos extraños puntos en las hojas. Estos puntos son los huevos de la maruca del frijol. Sus larvas crecen dentro de ellos. Ya fuera del huevo, la larva recorre el tallo de la planta buscando flores de caupí para alimentarse. La larva abre un orificio en la flor y se alimenta dentro de ella. Las flores atacadas por la larva pueden ser identificadas por la presencia de excrementos alrededor del orificio. Estas flores caerán de manera prematura. Después de atacar a las flores, la larva se traslada a las vainas del caupí y destruye sus semillas. Una vez completadas las cinco etapas larvarias entre los días 11 y 12, la oruga arroja un hilo de seda y desciende al suelo, donde se transforma en una pupa. Cinco o seis días después, una polilla emerge de la pupa. Esta es la fase adulta de la maruca del frijol. A medida que las polillas vuelan por los campos, las hembras y los machos se aparean. Después, la hembra embarazada busca un lugar adecuado para colocar sus huevos. Entretanto, las larvas continúan destruyendo las flores y las vainas del caupí. Pero existe una pequeña avispa parásita que ataca a los huevos de la maruca del frijol. Mediante un obiscapto, la avispa inserta sus huevos dentro de los de la maruca. En el lado derecho, el huevo fue parasitado por la avispa y se torna negro. De allí, en lugar de una larva, emerge una nueva avispa. El huevo está muerto, así que de él ya no saldrán larvas que perjudiquen a las plantas. En el lado izquierdo se observa un campo sin avispas. La larva continúa creciendo y devorando las flores y las vainas del caupí. A medida que las avispas vuelan por los campos, las hembras y los machos se aparean. Luego, la hembra embarazada encuentra un huevo de la maruca del frijol para insertar sus huevos. Al matar el huevo de la maruca del frijol, la avispa parásita contribuye a mantener el cultivo de caupí libre de daños por esta plaga. A la acción de destruir el huevo de la plaga por medio de una avispa se le conoce como control biológico o biocontrol. ¡Gracias! ¡Gracias!